El titular del AFCA, Martín Sabatella, participó esta mañana en un foro nacional por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, realizado en la Asociación Argentina de Actores y organizado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Allí se debatieron las claves para el nuevo modelo de comunicación audiovisual en la República Argentina, bajo la consigna el 7 de diciembre Todos Dentro de la Ley. Estamos, bueno, celebrando los pasos que está dando nuestra democracia con esta ley importante que viene a garantizar pluralidad, diversidad, democratización de la palabra, derecho a la información, libertad de expresión. Es una ley profundamente comprometida con la libertad y esta coalición ha tenido mucho que ver con que estemos en este momento. Me parece bien que se den cuenta que era una barbaridad, que era una barbaridad denunciar periodistas por sus opiniones, o sea, me parece bien que retiren esa denuncia. Ahora, me parece grave que la hayan hecho, o sea, está bien que se den cuenta que está mal, pero está muy mal que hayan hecho una denuncia a periodistas que quieran meter presos periodistas por sus opiniones. Querer meter presos a periodistas por sus opiniones es un brutal ataque a la libertad de expresión, un brutal ataque a la libertad de prensa. Por lo tanto, es muy grave. Buscan distintas excusas o distintos temas para no cumplir la ley, porque quieren sostener su situación de privilegio. No pueden decir la verdad que quieren sostener su negocio, entonces tienen que buscar alguna causa que tenga un olor un poquito más noble que simplemente querer sostener su concentración mediática. El 7 de diciembre se vencen las cautelares que suspenden algún artículo para el Grupo Clarín. Eso significa que la ley hay que cumplirla y hacerla cumplir. Y la función del Estado es, no solamente en relación a esta ley, en relación a cualquier tema, hacer cumplir la ley. Y nosotros, como organizaciones sociales, como promotores de esta ley, vamos a hacer todo lo posible para apoyar a los organismos del Estado a que cumplan y hagan cumplir la ley. Nosotros no tenemos urgencias porque estamos jugando algún torneo de quién más rápido logra un objetivo. Nosotros queremos resultados que aseguren una comunicación democrática, accesible, federal, como los que la ley impone. Así que será un día más o será un día menos. Pero esta ley va a terminar imponiéndose por un criterio de legalidad y de legitimidad. La realidad empieza a pasar por la calle y no por el set audiovisual del Grupo Mediático Clarín. Entonces, se empiezan a notar todas estas desproblegidades, estos apuros que son propios de la soberbia de los grandes poderosos autócratas, estos que están acostumbrados a decidir detrás de un escritorio, no a partir de una democracia que pone en común y acuerda.